Sí, señores. Yo le quiero contestar antes de irme a este señor con todo el respeto. El señor Vinicio Quiroa Gutiérrez. Yo no pienso votar por el partido Melapela, MLP. Pero si no tienen impedimentos para participar, que los dejen. Eso es lo que se critica. Porque unos sí y otros no. Yo le explico, mi señor. Tienen todos los impedimentos del mundo. Yo le explico. Primero, el Codeca es el partido del MLP. Son terroristas domésticos. Han sembrado el terror en Guatemala y en su haber hay personas, niños que han muerto porque ellos ponen clavos en la calle y no dejan pasar una ambulancia. Número dos, Jordan Roda es un ladrón que se robó y despilfarró su dinero y el de 16, 17 millones de guatemaltecos que pagan impuestos en Guatemala. ¿Verdad? Se robó ese dinero y con ese dinero lo tiene embolsado y se fue a pasear y jamás defendió los derechos de nadie. No puede participar un grupo terrorista. No puede. Además, no tiene finiquito. Y averigüe la ley y averigüe todo lo demás y averigüe. Y dentro de muy poco, usted quizás verá, Roda, que le han metido cargos judiciales por delincuente. ¿Verdad? Está en una auditoría en investigación sobre él. Yo le digo una cosa, mi señor, fuera de todo lo que le acabo de explicar. Yo soy cubana. Usted no. Yo nací en el socialismo. Usted no. Yo fui víctima como 11 millones de cubanos del socialismo. Usted no. Señor, hágame caso. A estos malditos, ni diálogo, ni sentarse con ellos. Usted no está oyendo que acabo de poner un video donde ella quiere convertir a Guatemala en otra Venezuela. Usted no ha visto en las manifestaciones que ellos pagadas donde participan, como destruyen su bandera, la manchan de rojo y pisotean y queman el Congreso y han hecho desastres en Guatemala. No se ha dado cuenta, señor. Señor, si los que dicen ser de derecha son ladrones. Usted nunca quiera ser víctima del socialismo, señor. Señor, ese yo no le deseo ni a mi peor enemigo, el socialismo. El socialismo, señor, es lesa humanidad. Usted quiere que estas personas que quieren practicar lesa humanidad en su país sean los dejen participar. Para... ¡Gracias!